como buena periodista que trabaja con contenido queremos que leas las siguientes declaraciones y nos digas a quién en particular de estos cuatro rostros varones que tenemos allá pertenecen estas declaraciones son rostros hombres matinales cada uno de ellos dijo una de estas frases entonces tú tienes que juntar aquí partimos por sería injusto compararme con don francisco quién de estos caballeros habrá dicho eso rafa araneda sin dudarlo después las vamos a revisar me siento preparado para hacer viña cristian sánchez obviamente si se viene vendiendo para viña hace cuánto tiempo desde que trabajamos juntos y se lo merece sí yo no sé por qué todos tienen esa fijación tú que animaste viña qué tanto tiene viña que todos quieren animar viña yo animé el festival de tierra amarilla fui tan feliz te juro lo pasé tan bien yo creo que es lo mismo pero amplificado pero todos te están criticando todo este no sé es un escenario que de verdad yo lo miro digo lo que pasa que yo creo que la tras tienda es muy difícil pero el estar frente al público del escenario una cuestión bien fantástica en serio a mí la única vez que estuve en el festival de viña fue haciendo el backstage y me pifiaron me tiraron botella fue terrible 15 mil personas yo creo que hay que traumar con el festival de viña yo creo porque querían ver al artista y yo así como y ahora vamos con el premio de pero eso pasa también con los animadores porque quieren ver a los artistas no a los animadores que hablan y hablan y hablan piñera es un tipo que respeto me parece inteligente yo creo que es piñuela piñuela sí es que ahí estoy como media pero yo creo que es más piñuela y el último es me criticaban mucho eso antes que no mostraba mi sensualidad como conductor no sé ese habrá sido martín no la dudaste no sé martín ahí está ¿quieres hacer algún cambio de último minuto? ay no 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 ya tomé mi decisión me equivoqué eso me gusta Julia me lo dejó claro desde el principio debo decir que no te equivocaste en ninguna no muy bien que conozco a mis compañeros los conocí mucho no 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 a sánchez sí porque el cristian de verdad trabajé con él y sé que se está preparando al que siempre comparan con don francisco al rafa piñera bueno al jose obvio obvio y no sabía que que ahora martín está en una faceta sensual pero siempre puede enterarse ahí está con todas sus declaraciones en letra de molde con cristian sánchez tienes una relación no una digo que tienes una relación más íntimo son más amigos tú le presentabas amigas a cristian oye no que me da retar sí en una época pero hace muchos años atrás pero amigas varias o le presentaste una o dos amigas está contando con las veo no unas que otras sí unas que otras y algunas prosperó y trabajamos juntas juntos sí con sí con cual que en esa época cristian era un soldado del amor después conoció a diana cambió pero en ese minuto cristian era con una veleta ah entonces como que sí de las dos dos le prosperaron sí y famosa las dos a ver quién es no puede porque después me llama y me reta no tres oh tres 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 conocidas ya pues julia no pero es que era un soldado del amor no te estoy diciendo sí bueno acá varios o más de uno han declarado que era soldado del amor durante hace sí no sé yo le presenté un par de chiquillas y fue feliz cristian no nos quieres decir quiénes no no porque ya están todas casadas rehicieron su vida es como otro tiempo cristian también aquí nos vamos a meter en tierras añestas es pasado es pasado pero lo pasaron todos bien ya eso es lo importante y eso es lo bueno claro pasado pisado te salvo con esta y